La propuesta se basa en la idea de que los ciudadanos estamos empezando a ser mucho más proactivos en lo que es la construcción de la identidad local de nuestras ciudades. El taller quiere ofrecer un momento de conexión entre muchas personas, como muy activas, que tienen interés en ser actores de la propia ciudad. Lo que estamos haciendo es, primero, generar un contexto de conocimiento, un conocimiento del espacio bilbaíno y trabajarlo a través de las ordenanzas para que se pueda traducir a un lenguaje más sencillo y, a partir de mañana, podamos convertirlo en una acción concreta. Como nuestra idea se basaba, sobre todo, en el hecho de desarrollar acciones reales que respondían a problemáticas reales del barrio, lo que hemos visto es que, con gente con tanta experiencia, después de tantos años, por ejemplo, colectivos o asociaciones que llevan ya 20-30 años, con 900 personas detrás como socios de estas asociaciones, las problemáticas son problemáticas reales. No es una cuestión ficticia y creemos que estos proyectos que se están realizando responderán precisamente a una necesidad real y que pueden ser de un gran aporte. En los próximos días, nos dedicaremos a poner en evidencia directamente en la calle cuáles son los límites, los problemas que nosotros detectamos que tienen esas ordenanzas. No, no. Sí. Claro. Sí, no. Un lugar rey en el barrio. de uso del espacio público. Tienes que pegarme. ¡No!